Hola, buen día. Mi nombre es Johan Garibello, soy estudiante de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, del programa de zootecnia. Hoy voy a hablar sobre las técnicas de inseminación artificial en cerdos. Esto es para la materia de reproducción animal 2, en la cual se va a explicar el proceso de inseminación y la estructura del aparato reproductor femenino de la cerda. Bueno, entonces, para entender cómo funciona la inseminación en cerdos, pues primero debemos de revisar la estructura del aparato reproductor de la cerda, el cual está compuesto por la vulva, encontramos la vagina, el cervix, el cuerpo del útero, los cuernos uterinos, los oviductos, acá ya encontramos la bifurcación para llegar a los cuernos uterinos, los oviductos y los ovarios. Listo. Entonces, primero vamos a hablar sobre la vulva. Entonces, la vulva es la estructura del aparato reproductor de la cerda, que está en la parte externa, que es esta, y pues su apariencia puede darnos importantes indicios sobre el ciclo de reproducción. Durante el celo, la vulva se vuelve notablemente hinchada, como en este caso vemos acá, esta es una mini-pig, y aparte de eso, pues vemos el enrojecimiento, lo cual es uno de los primeros signos visibles de que la cerda está en su fase fértil. Además de esto, pues podemos observar secreciones mucosas de color, o bueno, que son claras, como en este caso, que se alcanza a notar. El comportamiento de la cerda también cambia, mostrando una mayor receptibilidad, como la inmovilidad cuando se presiona en la parte de acá de la espalda. Estos signos, pues nos ayudan a identificar el momento ideal para realizar nuestra inseminación. Ya seguimos con nuestra vagina, que es el canal que conecta la vulva con el cervix. Ya seguimos con el cervix, el cual, pues reitero, pues conecta ya la vagina con el útero, o bueno, con el cuerpo del útero, para ser más exacto, el cual está formado por varios pliegues, que en conjunto, pues crea una especie como espiral, lo que dificulta la entrada al útero, y requiere un manejo preciso durante la inseminación. Para realizar la inseminación artificial, la pipeta utilizada debe imitar la espiral para poder atravesar el cervix, de manera efectiva. Aunque también existen otros tipos de pipetas, que está como en espuma. Durante el cervix, pues el cervix se ablanda, lo que facilita el paso de la pipeta hacia los cuernos uterinos. Ya pasamos a los cuernos B, el cuerpo del útero, que pena, que es un espacio pequeño. Durante la inseminación artificial, el semen se deposita cerca del cervix, o en el cuerpo del útero, donde los espermatozoides pasan hacia los cuernos uterinos, hasta poder llegar hasta los óvulos. Listo. Entonces seguimos con los cuernos uterinos. Cambiamos esto acá. Los cuernos uterinos, que son estructuras largas, y en forma espiral, en las cerdas, los cuernos uterinos, son el lugar donde los embriones, se implantan, y se desarrollan durante la gestación. Acá por eso tomamos esta imagen, que acá emula, donde van los embriones, y se implantan, y pues ahí se desarrollan durante la gestación. Esta disposición permite que, esta disposición permite que múltiples fetos, puedan crecer al mismo tiempo. Como lo vemos, pues nuevamente en esta imagen, es que acá se ven, aparentemente unos cinco embriones, o esto simula. Después de la inseminación, los espermatozoides viajan, desde el cuerpo del útero, y el cervix, hacia los cuernos uterinos, para encontrarse con los óvulos, y lograr la fertilización. Ya pasamos entonces al, oviducto, o bueno, los oviductos, que su función principal, pues es transportar, los óvulos, liberados por los ovarios, hacia los cuernos uterinos, donde podrán ser fertilizados, por los espermatozoides, que emigran desde el útero, desde el cuerpo del útero, la fertilización ocurre, en el oviducto, justo antes, de que el óvulo descienda, a los cuernos uterinos, para su implantación. Listo, entonces por último, pues encontramos acá, los ovarios, que son las glándulas, reproductivas encargadas, de producir los óvulos, las células sexuales, femeninas, que serán fertilizadas, por los espermatozoides, además los ovarios, pues también secretan hormonas, como el estrógeno, y la progesterona, que son los que regulan, el ciclo reproductivo, cada cerda, tiene dos ovarios, y durante el celo, pues estos liberan, uno más óvulos, los elementos necesarios, entonces para la inseminación, entonces para llevar a cabo, la inseminación artificial, en cerdos, de manera efectiva, es necesaria contar, con varios elementos, que son esenciales, pues el primero, que vamos a encontrar, es la pajilla, esta la podemos encontrar, pues en diferentes formas, es más conocido, como un tubo delgado, flexible, y sellado, en cadena de frío, en donde almacena el semen, el cual permite, su fácil manejo, y pues transporte, también al mismo tiempo, y la preservación, de la calidad del semen, ya el siguiente, en que encontramos, es el catéter, que es ese tubo alargado, que debe estar diseñado, para imitar la forma del cervix, en forma de espiral, del cerdo, aunque también, como les decía, pues también existe, uno de espuma, pero este más adelante, lo vamos a ver en el video, en un video, listo, entonces este nos permite, una correcta inserción, para poder transportar, los espermatozoides, hacia nuestra cerda, el que sigue, pues es el lubricante, es el lubricante, el cual nos sirve, como para facilitar, la inserción del catéter, y evitar, incomodidades, para la cerda, por último, encontramos aquí, son los guantes de látex, el cual nos permite, mantener la higiene, durante todo el procedimiento, listo, acá encontramos entonces, un video, inicialmente, la persona, nos muestra, el catéter, existen dos tipos, de catéter, para las cerdas, uno es de espiral, y el otro es de espuma, también otro requerimiento, que se necesita, es, esta nevera, para poder, transportar el semen, se utiliza también, papel, para hacer la limpieza, de la vulva, y ellos no utilizan, gel, según explican en el video, lo que utilizan, es agua, para poder hacer, la limpieza, y no realizan, ningún tipo de lubricación, ya que pues, esto puede generar, como diferentes tipos, de patógenos, dentro de la cerda, al momento de la inserción, o el momento, de utilizar ese elemento, que es el gel, lubricante, ya aquí, ellos manejan, también una neverita, donde mantiene, el semen, ahí, guardan las pajillas, lo que hace él, es meterlos, dentro de una bolsa, de papel, o también manifiesta, que una bolsa de aluminio, sería efectivo, para que, el sol, no llegue, a los espermatozoides, y entonces, pues, genera que, se mueran, eso es lo que nos está explicando ahí, bueno, entonces ya pasamos, a, a la parte de la inseminación, como tal, lo que hacen, es sacar, el cerdo, el macho, el berraco, en la parte de acá, que es este, y sirve, para estimular a la cerda, el olor de la saliva, y la orina, generan, que, tenga mayor receptibilidad, la cerda, eso es lo que, de pronto, nos está explicando ahí, el señor, entonces, como, nos damos cuenta, de que la cerda, ya está, en el momento exacto, para ser montada, o para, recibir, la inseminación artificial, entonces, el señor, que va a hacer, se va a subir sobre él, en la parte de atrás, acá, en la parte de atrás, la cerda, que va a hacer, la cerda, se va a empezar a quedar, inmóvil, va, es un reflejo, que tienen ellas, al momento de ser montadas, aparte de eso, pues, genera una estimulación, eh, tocando, los lados, de la cerda, ahí, hace que, la cerda, se quede quieta, como pueden ver, al momento, de ser tocada, ya después de esto, sigue, el momento, de la limpieza, entonces, como les decía anteriormente, en esa ollita, el maneja agua, lo que hace, es limpiar, la parte externa, de la vulva, buscando, de que, no ingrese, ningún tipo de elemento, que pueda generar, alguna enfermedad, en el animal, ya realiza, bien la limpieza, es lo que estamos dando allí, ya después de eso, pues, ya empieza la limpieza, con el papel, y el secado, no puede ingresar, ningún elemento extraño, dentro del animal, entonces, como les mencionaba anteriormente, existen dos catéteres, para utilizar en este caso, tiene uno de espuma, que es el de color verde, y, tiene el espiral, que es el de color azul, para que lo puedan ver bien, este viene en espiral, y este viene en espuma, listo, entonces, primeras medidas, se acuerde que, el uso, siempre, de guantes, lo que hace él, entonces, en la parte de arriba, donde tiene la espuma, él lo abre, empieza a correr el plástico, sin tocar nunca, en la parte de adentro, nunca se toca, ya que puede ser, un foco de infección, listo, entonces, ahí va a introducir, el catéter, a la cerda, por la vulva, algo que nos explica ahí, es que, siempre, debe ir apuntando, hacia la parte de arriba, por la vagina, igual, cuando pasa el cervix, debe ir siempre apuntando, a la parte de arriba, del por qué, si lo apuntamos, hacia la parte de abajo, pues, vamos a encontrar la vejiga, entonces, el catéter, va a llegar, a otro lado, que no queremos, debe pasar también, de forma rápida, ya que, pues igual, la cerda, se ha estimulado, en ese momento, y necesitamos que se diga así, donde no lo haga, pues, del cervix, no deja pasar, la, el catéter, y como nos damos cuenta, de que, si está funcionando, o que si está, en el lugar indicado, la cerda, no deja que salga nuevamente, y pues hasta el momento, no deja que salga, el catéter, el ACBA, el ACBA, de poder sacarlo, no lo puede hacer, porque pues la cerda, lo aprieta con el cervix, listo, ya entonces, el va a ir a traer, y la, el semen, o la pajilla, recuerde que siempre, lo llevo, ahí en esa bolsa, para que no entre luz, de luz del sol, la prepara, listo, ahí ya introduce, entonces la pajilla, en el catéter, empieza, a descender por gravedad, los espermas, hacia la cerda, siempre la estimulación del macho, entonces, empieza a bajar, baja, baja, y bajas por gravedad, no se hace ningún tipo de presión, al tarro, o algo así, ya después de eso, pues él empieza, a estimular la cerda, se sigue tocando, pues, alrededor, los lados, donde él necesita, y ya con eso, pues concluimos este video, listo, entonces, acá tenemos, nuestras referencias, sobre las imágenes, sobre el texto, y sobre el video, y pues espero, que haya sido, de su agrado, y luego, un saludo, y luego, y luego, y luego, y luego, y luego,